Ya he dicho en otras ocasiones que creo que el 90% de los problemas de pareja se pudieran resolver o incluso evitar con mejor comunicación. Vamos a ver tres técnicas que te pueden ayudar a comunicarte mejor con tu pareja. Primero, muy importante, cuida el tono de voz y la manera en que te comunicas. Muchas veces la otra parte se enoja no por lo que dices, sino por cómo lo dices. Es que siempre eres igual. Muy mal. O esa, está bien. O cuando estás enojado y gritas. O cuando estás en silencio. También es una manera de comunicarse. Cuida la forma en que te comunicas. Cuida el tono de voz. Cuida el momento. Cuida la situación. Y sobre todo, esfuérzate porque la otra persona perciba lo que de verdad quieres comunicar. No simplemente la emoción que traes ahorita de un enojo, de un fastidio o de un cansancio. Segundo, sé objetivo. No te fijes nada más en los defectos de la otra parte. También fíjate en los tuyos. No te fijes nada más en lo que el otro hizo o dejó de hacer. También analiza lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Porque es muy fácil descubrir o echar en cara lo que el otro está haciendo mal. Y lo que tú haces mal. Y también ser objetivo significa lo siguiente. Cuando vayas a comunicar un sentimiento, comunica un sentimiento. No comuniques lo que tú crees que es la intención del otro. No es lo mismo decir que hiciste esto porque ya no me quieres. A decirle, ¿sabes qué? Esto que hiciste me hizo sentir que ya no me quieres. Es muy distinto. Comienza a decir, por ejemplo, como no me contestaste el mensaje, yo me sentí mal. Pero no digas, es que no me quisiste contestar el mensaje porque me quieres hacer sentir mal. Es objetivo que me hiciste sentir mal. No sé si tú quisiste hacerlo o no. No sé si se te apagó el teléfono. No sé si se acabó la batería. No sé si tenían mucho trabajo. Pero me hiciste sentir mal. Ahora explícame por qué lo hiciste. Qué distinto, ¿verdad? Y entonces se abren canales de comunicación verdadera donde los dos expresamos lo que sentimos y lo que nos pasa. Tercero, perdona y pide perdón. Esto no es humillarse. Esto es más bien reconocer con humildad que a veces nos equivocamos y que no pasa nada si pedimos perdón. El perdón no te debilita. El perdón no te hace más vulnerable. Al contrario, te hace verdaderamente fuerte para afrontar lo que sea. Porque el amor que no perdona no es amor. Y el amor que perdona se hace más fuerte todos los días. Sé que hay cosas muy difíciles de perdonar. Pero también esas hay que perdonarlas. Sé que hay otras cosas que parecen tonterías y que tal vez no haría falta pedir perdón. Pero también esas hay que pedir perdón. Porque en la medida en que se perdona, este amor se va purificando y va enraizándose más plenamente en el corazón de los dos. No dejemos que la batalla por el matrimonio nos la gane el egoísmo. Permitamos más bien a ese amor de Dios que sea el que se derrame en nosotros y que mantenga unidos esos corazones. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, que yo rezo por cada matrimonio de ustedes. Bendiciones. Bendiciones.